Ay, 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 ay Pero no puedo pagar Paso 20 días viendo Como encuentro sufriendo Yo me volvo a mirar Cuando me van a cobrar Hombre, sin seres y muchachos Si a mí me vean miedo Como el mundo está hecho Mi compañero es un brazo Ay, 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 ay Cuando se me pasa el rumbo Que contento de querer Con un trato y menos me lo Por un cigarrillo Ay, 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 ay Hombre, sin seres y muchachos No me da para pagar Cuánto me van a cobrar Que yo me abro y trago Y no puedo pagar Ay, 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 ay Me dicen que borrachó y mis dolores se apocan Es que en el alcohol se agota la pena del corazón Es por llamar a prisión que mi mujer la borrachera Si de su risco me diera un grinti de galantón De marcelo de arroz y el mar yo me volviera Ay, 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 ay Lo mío todo como un zumo